¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Diablo 3. Si mal no recordáis, estábamos en el acto 2 y había comentado un par de cosas sobre la casa de subastas. El caso es que conseguí esta ballesta tan brutal por 300 oro. Impresionante. La gente aún no sabe cómo funciona la subasta, aparentemente, y... Puedes ganar bastante dinero y objetos muy guays, al menos en estos niveles. Quería reparar este casco para poder venderlo porque no puedes subastar cosas que no están reparadas. Y bueno, supongo que tienes lógica. Reparar todos los equipos. Todos los equipos, todos los objetos, quiero decir. Y ahora lo dejo todo en el alijo. Esto... Bueno, esto lo voy a desencantar, esto también lo voy a desencantar. Esto lo dejo en el alijo. En el alijo. Joder, qué difícil es decirlo. Vale. Esto, esto, esto... Así. Y ahora tengo que hablar con... Habla con Asherafri entre las puertas de Caldeon. ¿Tira él? ¿Qué tienen? Hablar con la tía esa. No me acuerdo ya ni qué misión estaba haciendo. Ah, he matado a Magda, claro. Menos mal. Por fin he matado a la zorra. Eh, vale. Eh, qué habilidades tenía yo. Wow. Esto tiene que ser brutal con este arma, ¿verdad? Lo malo es que me da inteligencia. No me sirve de mucho, pero también me da destreza. Y eso sí que me sirve de mucho. Eh, habilidades tengo puestas todas las runas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está mi cuervo? Venga, venga. Ahí está la persona con la que tengo que hablar. Capitán Rabanne. Las condiciones de este lugar son deplorables. Hay que hacer algo para ayudar a esta gente. Sí, sí. Cuando el emperador descubra que me habéis dejado aquí con la plebe, tendréis suerte si solo os corta la cabeza. Mujer adinerada se llama. No sé, Ana. El emperador y nuestra compañera corren peligro. Debo entrar en el palacio ahora mismo. He oído lo que hiciste en la avanzada de Kasim y en Alcarnos. Tienes mi agradecimiento y mi apoyo. Capitán Rabanne. Este hombre tiene información vital sobre la masacre del desierto. Debemos ver al emperador de inmediato. Ningún problema. Pero no creo que esté muy receptivo. ¡Fijadles pasar! Sus escudos vuelan, por cierto. No los tienen en la... Ah, no. Simplemente vuelan. Pide que te lleve al palacio imperial, pero eso ya me está llevando. ¡Oh, un pájaro! ¡Oh, qué bonito! Es como un cuervo loro. Básicamente es un cuervo con una skin de loro. ¡Pff! ¡Blazer tíos! Vamos, te guiaré hasta el palacio. ¡Oh, qué rápida eres! ¡Qué osadía pedir mi audiencia! Los guardias me dicen que eres responsable de la masacre de civiles inocentes en Alcarnos. ¡Mentira! ¡Fueron Magda y su aquelar quienes devastaron Alcarnos en nombre de Belial! Si eres inocente, ¿entonces por qué tienes un espía arrastrándose por las cloacas? ¡Traedla! Te han pillado, ¿eh? Bueno, pues ahora mato al emperador y tal. Detesto la violencia. ¡Guardias! Dejo este asunto en vuestras manos. ¡Adiós, guardias! ¡Ah, son nadas! ¡No son guardias! ¡Dios, qué brutalidad! ¡Qué pasado de arma! No sé siquiera si se me escucha detrás de todo este ruido. Creo que sí. ¡Waegir Dias! ¿Hay algo por aquí? ¿Algo looteable deseablemente? Es un donut mordido esta softzona. En fin. Hay que bajar la ciudad otra vez. ¡Oh, la ciudad ahora es una mazmorra! Venga, cúbreme con tu espada. Ajá. ¿Y no podías explicármelo mientras caminas? ¡Mujeres! ¡No pueden hablar y caminar a la vez! ¡Marcom! ¡Con pasta! ¿Y gente? ¿Qué hace la gente en el fondo ahí? Esa gente de pocos polígonos. Que de hecho son bidimensionales. ¿Qué hace esa gente? ¿Por qué ese tío está ahí? En el borde del abismo. Ah. Vamos a ver. Sepp. Sin problema. Ya está. Tan difícil era. Qué jica. Cuatro. ¡No! Hostia. Que soy la hostia. Venga. Que a veces morir todos. ¡Basta! He cogido el gris. No me entrenaron para usar eso. ¿Por qué? Bien. No se supone que eres un... Cazador de demonios que lo sabe hacer todo. ¡Uy! No le he dado tiempo de decir lo que quería decir. Seguro que algo muy importante para la misión. Ahí están las cloacas. Y ahí están los nadas. ¿Algún boss? Sí. Porque el mapa lo dice. Básicamente. No me ataquéis con vuestras lanzas. ¿No veis que yo los compro? Atacad a los otros. Que son los tanques. Yo soy un caster. Bueno. Un ramjet más bien. No. Arco largo no. Pastas sí. Pastas sí. Gracias. Cloacas. Eh... Creo que es obvio. Hay algo que pueda lootear antes de bajar ahí. No. No puedo romper cosas. Ya he subido el nivel por romper cosas. Como mola. Trece objetos. 50 experiencia. De hecho voy a subir al 20 y nada. Literalmente. He encontrado a mi madre. Está viva. La guardia imperial la he encerrado aquí abajo. La encontraremos. Indica el camino. Pero ¿cuántos años tendrá la bruja esa? No ni hablar. Los esqueletos no tienen cuerdas vocales. Técnicamente no pueden hablar. Mi madre está viva. Lo sabía. De alguna forma siempre lo suelo. Sí, sí. Guarda las distancias, Lina. No la conoces. Y no todo es lo que parece. Nada es lo que parece. Todo muerte se merece. Si os preguntáis quién es el gran poeta que ha escrito esas célebres frases. Eh... Soy yo. Eh... Moleto del oso. A ver... Se lo he quitado al oso. Una 26 vitalidad. Eso es bastante. Pero... Paso. Hay algo aquí a la izquierda que me ha saltado. Estoy seguro de ello. Seguro que hay un cofre lleno de tesoro. O un goblin de esos. O... Mierda súper útil. No puede ser aún más calor aquí abajo. O un callejón sin salida. Mis olícitos sirvientes. Mantened viva a la bruja hasta que hable. El dolor le soltará la lengua. Pero solo hasta cierto punto. ¿Recordáis al ayudante del vizir? Fue divertido. Lo admito. Pero al final solo nos ofrecía. Un mundos incoherentes y un sanguinolento saliendo de sus labios. Ajá. Bueno, pues eso al menos me dio un montonazo de experiencia. Solo me quedan dos mil para subir. Eso no es nada. Veamos. Encuentro a la fosa del mal. Hostia, coño. Pues sí. Nos enfrentamos a un enemigo bastante feroz. Oh, no, no, no. ¿Cómo pueden unas polillas invocar muros? No lo entiendo. Son polillas. ¿Pueden invocar muros? Es antinatural. ¿Veis? Ahora soy más fuerte. Soy nivel 20. Recompensa de detalle. Rehabilidad pasiva nueva. Genial. Hácha vampirica del halcón. Puta madre. Un monton de pasta. Flecha elemental. Depredador. Vamos a ver que he obtenido con nivel 20. Nueva habilidad pasiva. Puedo coger una del primer nivel también, ¿no? Los golpes críticos tienen una probabilidad de generar un punto de disciplina. No. Aumenta aquí 15% de daño a los enemigos ralentizados. Eso es muchísimo. Yo siempre ralentizo a todo el mundo. Salto mortal no lo uso. Audio máximo 25 puntos. 10 segundos. Cada 10 segundos. Esto. Aceptar. Y a nivel 30 obtendré la tercera habilidad pasiva. ¿Qué me pueden decir estos tíos? Disprong una flecha del llameante que atraviesa a los enemigos. Vamos a probarlo. Pero solo a probarlo. Oro. Bien. Ya voy avanzando poco a poco. Creo que soy la persona más lenta en el mundo de alcanzar el nivel 20. Todo el mundo ya se ha pasado el juego. Pero bueno. Ríe mejor el que le iré último, ¿no? Porque. Porque. Yo disfrutaré más del juego. Así que este tío. Esta polilla es única. Una polilla única. De puta madre. No está mal esta fecha, pero creo que prefiero fuego rápido. Lo bueno de esta cosa es que apenas gasta mana, iba a decir, pero. No es mana, no. Voy a usar chakra en un momento. Que también me gusta mucho. El lore se ha ido. Lista. Algo nuevo. Recientes, sí. Las anguilas eléctricas son una plaga que se ha arraigado en los oasis que rodean a Caldeum. Se las conoce por sus ataques urentes y son especialmente peligrosas cuando atacan en grupos grandes. Existe el rumor de que la anguila cruda es un manjar de la élite de Caldeum. Pero no es cierto. Y tú como lo sabes, tú no eres la élite de Caldeum. Ah, te pillé. Morit. Qué brutal. ¿Puedo ralentizar cuerpos enfermizos de estos? Es decir, es una montaña, pero. ¿Puedo ralentizarla, no? Ralentizarla. Por cierto, hoy ha surgido un meme en el foro del PCA. Es curioso. Nunca pensaría que yo sería... Bueno, no solo yo, la comunidad en sí. Seríamos la... El origen de un meme. El meme es... Cosaforo.jpg Se fijó Willus en que en el foro había una imagen que era un placeholder. Ajá, vale. Que era solo una cosa para ocupar el... Era un lugar teniente, por así decirlo, de una imagen que yo tuve pereza de finalizar. Y como no estaba finalizado, simplemente puse Cosaforo.jpg Y lo subió así. Obviamente la gente normal no lo veía. Pero Willus no es normal. Willus... Inspeccionó el foro. Y le dio clic derecho y vio el link a Cosaforo.jpg Así que... Nos hemos descojonado muy rato porque ni siquiera yo me he fijado en eso. Y luego hemos perdido la imagen, curiosamente. Ahora estamos en proceso de su búsqueda. Pero bueno, el primer meme del foro. Espero que haya muchos más. No me jodas que he andado tanto solo para un pozo curativo de mierda. Bueno, hay escombros podridos también. Para unos putos escombros y un cadáver de abarrotado. Que me da 39 de oro. Bueno, valió la pena. 39 de oro, valió la pena. Bueno... Mi cuervo me persigue. Sí, la lía se ha quedado en la puerta. Mi arco es la polla. Mis chakrams más aún. No sé si las chakrams... Creo que lo he mencionado ya un par de veces. Que no sé si... Si su daño depende del daño de arma. Espero que sí. Porque si no, no tiene mucha utilidad. Tener un arma super poderosa y lanzar chakrams. Tendría más útil tener fuego rápido. Pero bueno... Eso, chakrams. Fosa del mal. ¿Por qué la fosa del mal está arriba? No se supone que la fosa es algo que está abajo. Oh, ahí está Adria. Supongo. Filosofalma. Conocemos las tres que usaron los oradrines para atrapar a los demonios mayores. ¿Para qué sirve esta? Tu maestro Belial hace bien en tenerla. ¡Madre! ¡Sálvate! Críticos de 133. Críticos de 133. Así me gusta. En un golpe básicamente me lo cargo. Psst. Inútiles. Punto de cuadrado. Adria. Joder, es Adria de Diablo 2. Y Diablo 1 creo que salía también. Muy bien, ahora tengo dos magas. Oh, vale. Joder, campamento secreto. Han vuelto ahí. Voy a ver si tengo algo para lootear. Porque eso es lo que me importa al fin y al cabo. ¡Loot! Lo demás es una puta mierda inútil. ¿Historia? Nah, ¿a quién le importa la historia? Todos queremos objetos guays. No penséis mal. Sí que me importa la historia. De hecho me he leído un par de libros de Diablo bastante curiosos. Para uno de los próximos capítulos buscaré el nombre de un libro que me gustó. Me gustó bastante un libro. Y bueno, buscaré el nombre y os lo pasaré. ¿Por qué esta tía va desnuda? Si me pregunto. Seguro que se quedan bien estos dos. Me sorprende que Cain nunca te contara por qué me fui. Es que Cain ha muerto. Es el hombre que yo debía luchar contra los señores del infierno. Y yo sabía que él cuidaría de ti. Cain ya no está. Entonces nos ha reunido el destino. La misión de Cain. Tu misión. Es mi guerra. Según los textos orádricos solo quedan dos demonios. Belial está aquí en Caldeum. Y Azmodan aún no se ha revelado. Ajá. Dime cosas. Los quebrías te preguntaban por una... Piedra de alma negra. Recuerdo haber leído algo en el diario del tío. Había un tráiler. Debeí ser así. Pues lo es. Es crucial para derrotar al mal para siempre. La creó el mago Zoltun Kule para encerrar almas demoníacas. ¿Es duro? Sí. Era un oradrim renegado que fue descuartizado por sus propios hermanos antes de que pudiera activar la piedra. Ocultaron su cabeza en el oasis de Dalgur. Debemos recuperarla. Si queremos utilizar la piedra para derrotar a Belial y a Azmodan. Zoltun Kule debe volver a la vida. Esto no me gusta. Cago en puta. Podemos derrotar a Belial sin la... ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vale. He reunido a Lía con su madre. La bruja Adria. Nos ha hablado de la piedra de alma negra. Vamos a hablar. El templario está hablando. Una que puede destruir permanentemente a los señores del infierno. Debo encontrarla. Sea como sea. Okidoki. Tienes algo más que decir. Maldito. Y bueno. El capítulo no es demasiado largo. Pero lo voy a cortar aquí. Porque es un momento importante. Y quiero conservar la intriga. Porque soy cabrón. Nada. Pero bueno. En el próximo capítulo iremos a... A buscar la cabeza del tío este. Espero. Espero que os haya gustado el vídeo también. Como siempre dadle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.